Viernes 17 de junio, para estudiar y meditar, escucha el toque de la fe en el Ministerio de Curación. Páginas 38 a la 41, el toque de la fe en el Tribunal de Pilato, el Calvario, el deseado de todas las gentes, páginas 310, 311, 676 a la 680 y 695. Los enemigos del Señor aguardaron su muerte, entonces con impaciente esperanza. Creían que esos acontecimientos eliminarían para siempre los rumores de su poder divino y la maravilla de sus milagros. Se complacían en pensar que entonces no necesitarían temblar más por causa de su influencia. Los indiferentes soldados que extendieron el cuerpo de Jesús en la cruz, se repartieron sus ropas y contendieron por una prenda tejida pero sin costura. Finalmente, decidieron el asunto echando suertes. La pluma movida por la inspiración, describió con exactitud esta escena cientos de años antes de que ocurriera. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22, 16 y 18. La historia de la redención. Páginas 231 y 232. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, repasen profecías bíblicas animadoras que cada participante encontró. ¿Cómo nos revelan estas profecías el hecho de que Dios realmente nos ha dado muy buenas razones para creer? 2. Repasa los últimos días de la vida de Cristo y la increíble humillación, abnegación propia y sufrimientos que Él tuvo que soportar. ¿Qué lecciones podemos obtener de ellas para nosotros mismos? ¿Cómo podemos aprender a morir al yo de la manera que Jesús nos lo reveló aquí? 3. Piensa en la total ignorancia de los soldados que se burlaron de Jesús con el manto escarlata y la corona de espinas, o de los que se dividieron los vestidos de Él bajo sus pies, sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, o aún el sumo sacerdote que rasgó su propio manto, en supuesta indignación justa por la respuesta de Jesús a Él. Todos estos hombres actuaron en completa ignorancia, y no obstante, todos tomaron parte en la realización de un crimen horrible. ¿Ignorar lo que estaban haciendo es una buena excusa para sus acciones? ¿Crees que deberían ser castigados por hacer algo sin saber exactamente lo que era? Analiza estas preguntas.